Se está haciendo una investigación, hay ya elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se actuó de inmediato, hay una búsqueda, ya se tiene identificado al responsable, al homicida y vamos a seguir con las investigaciones. También está haciendo lo que le corresponde el gobierno de Chihuahua, pero dimos la instrucción, aunque se trata de un asunto, del fuero común, de enviar a elementos de la Secretaría de la Defensa. Ahora lo que nos importa más es encontrar los cuerpos, ya se ha avanzado en la investigación y detener a los responsables. El caso lo lleva la Fiscalía del Estado de Chihuahua, el proceso judicial. Pero lo que nos importa ahora es encontrar los cuerpos y detener a los responsables. Vamos a estar informando sobre este lamentable hecho. Esa zona de la sierra ha estado desde hace tiempo muy infiltrada, penetrada, dominada por la delincuencia, para tener los antecedentes. En esa zona se han cometido crímenes como lo sucedido en Estación Cril en 2008.